El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales reconoce que solo el Ayuntamiento de Jalapa tuvo problemas con el portal de transparencia, debido a que la anterior administración lo dejó bloqueado. Por ello, Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del IBAY, refirió que los ayuntamientos que fueron bloqueados o afectados por la falta de información durante el proceso de entrega a recepción, deberán seguir el proceso de denuncia para deslindarse de cualquier responsabilidad. Hay todo un procedimiento que ellos deben de seguir para fincar responsabilidades a los servidores públicos de la anterior administración. Cuando nosotros les requiramos el cumplimiento de sus obligaciones, si ellos no las cumplen o alegan que no las cumplen porque no les entregaron toda la información o todas las herramientas que necesitaban, ellos tendrán que acreditar haber seguido este procedimiento. Reitero que hasta el momento el único caso del que se tiene conocimiento por estas irregularidades es el del Ayuntamiento de Jalapa y añadió que tan solo en el 2017 se sancionó a 50 sujetos obligados por no cumplir con la entrega de información pública o no tener actualizados los portales de transparencia. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. Más Noticias. Más Noticias.